¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Se Hace. En esta ocasión aprenderemos a cómo crear una página web profesional sin saber programación con Draftium. Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video, donde encontrarán un enlace a nuestra página web. Allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que puede interesarte. Actualmente existe un auge en la creación de páginas web. A muchas personas les atrae la idea de poder comunicar distintos elementos a través de este medio. Anteriormente se necesitaba tener conocimientos informáticos, pero ahora se puede crear una página web profesional sin saber nada de programación utilizando Draftium. Esta plataforma tiene un abanico de funciones gratis que incluye la creación de tres proyectos o páginas web, la posibilidad de usar 20 plantillas genéricas y editar todo lo que el programa permita dentro de sus funciones. Existe un plan de pago que ofrece cantidad de proyectos ilumitados en él. Todas las plantillas de la plataforma se encontrarán disponibles, más la capacidad de remover la marca de agua de Draftium que aparece cuando se usa la versión gratuita. Sin embargo, lo que permite esta plataforma y su suscripción gratuita es más que suficiente para crear una página web básica. Contiene muchas plantillas personalizables y la capacidad de modificación es muy amplia adaptándose a todos los intereses, permitiendo la posibilidad de crear una página web profesional sin saber programación. Esta plataforma tiene un funcionamiento en forma de cajas que se va colocando en los sitios que se quiere. Significa que posee una biblioteca de elementos diversos con funciones variadas, las cuales se agregan al área de trabajo y se arrastran para posicionarlas en el sitio deseado. Normalmente al crear una página de forma tradicional, todas las funciones de los elementos que se quieran ejecutar se realizan mediante códigos informáticos. En el caso de Draftium, estos elementos ya están previamente creados y programados, esperando solo que el usuario los agregue al área de trabajo y las posiciones donde desea, ahorrándose así todo el trabajo que implica agregar funciones complejas a un portal en Internet. Cabe destacar que no se necesitan instalar ni descargar programas externos, ya que esta funciona a través del mismo navegador. Crear una página web en esta plataforma es muy sencillo. Para ello primero se debe ingresar a la página y crear una cuenta o iniciar sesión si ya se tiene una previamente. En el caso de no poseer una cuenta, solo se debe presionar la opción Sign Up en la esquina superior derecha de la página. A continuación aparecerá una barra para colocar los datos y también las opciones de ingresar con Facebook o Google. Posterior a la creación de la cuenta, nos aparecerá la página donde se visualizarán los proyectos que se tengan en edición y publicación. Para crear un nuevo proyecto, se procederá a hacer clic en la opción Create Prototype y aparecerán distintas plantillas gratuitas para escoger editar posteriormente. Lo más recomendable es no dejarse llevar por el contenido de estas, sino por la estructura y lo que se desea publicar. Luego de elegir una plantilla, esta se abrirá y permitirá la completa visualización con mayor detalle. Para activar la edición una vez que se haya decidido cuál usar, se debe seleccionar la opción Start Editing. Una vez hecho esto, ya se podrá realizar la completa edición y adición de elementos a esta plantilla. Para posteriormente poder visualizarla haciendo clic en el botón Preview o publicar seleccionando la opción Publish. Y listo, de esa manera súper sencilla podemos crear una página web profesional si sabe programación con Draftium fácilmente. Y esto ha sido todo por este video. Si te ha servido no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!